Bueno, de nuevo con otra editorial, una editorial que tiene que ver con el resultado de lo que sería la intención de votos, porque en realidad esto no ha sido una elección, sino que se ha votado o elegido entre los candidatos de las distintas fuerzas para dirimir las internas de cada partido, pero también sirven para, de alguna manera, graficar o tener una especie de termómetro de cómo se encuentra el ánimo de los ciudadanos, y bueno, el ánimo de los ciudadanos es que evidentemente no están de acuerdo con la gestión de Alberto Fernández. Gestión que, desde hace muchos meses, vengo sosteniendo que tenemos un presidente totalmente débil, ineficiente, incapaz, y cuando digo incapaz no me refiero como por ahí algún político de Juntos por el Cambio habló de impotente y mezcló lo político con lo sexual y lo personal. Creo que esto ya lo he dicho en otras editoriales, me importa nada si Alberto Fernández es un tipo gatero, si es un infiel, si es cornudo, como algunos también lo llaman. A mí lo que me preocupa es que es el presidente de la nación. Y como presidente todavía tiene más de medio mandato por cumplir, con lo cual cualquiera que se alegre de que las cosas vayan mal, me queda por pensar dos posibilidades. O es un estúpido, o es uno de muchos que son parte de quienes realmente en la Argentina y en muchos países son los que tienen el poder. Acá en la Argentina es evidente que el poder no lo tienen los políticos. Sobran los ejemplos de políticos que han fracasado cuando operaciones de los mercados, operaciones de empresarios ligados a sectores políticos han hecho fracasar las gestiones, más allá de las malas decisiones propias de los políticos, nadie puede ignorar de que los mercados cumplen un rol muy importante. Cuando uno ve que se le dio una lección al gobierno, uno tiene que tener la cabeza centrada y darse cuenta de que no está mal que el electorado le envíe una señal al gobierno para que dejen de decir pavadas, porque son pavadas muchos de los discursos del presidente y sus funcionarios. Pero esto tiene como contrapeso el festejo, la alegría del otro lado y especialmente juntos por el cambio, que es la segunda fuerza que quiere volver a ser la primera. Y cuando uno ve a Vidal hablando de que se termina el cinismo, la mentira, uno dice, la verdad que aplaudir a Vidal, votar a Vidal es de ignorante, de mínima es de ignorante. O sea, Vidal a la fecha no ha explicado nunca cómo creció su patrimonio. Cuando terminó su mandato, dijo que se iba a tomar un tiempo y que después iba a volver a trabajar porque era una trabajadora que no tenía forma de vivir sin trabajar. Bueno, la varita mágica la tocó y extrañamente, sin justificar a ese electorado que la aplaude y que la cree que es una persona honesta, no explica cómo alguien que afirmaba que no tenía dinero y que necesitaba volver a trabajar y que lo iba a hacer en el sector privado porque ella no era de los que quieren vivir de la política, se compra un departamento, un piso, como lo llaman algunos, en una de las zonas más caras de la ciudad de Buenos Aires por un precio que ronda el millón de dólares. Que no sólo hay que tener un millón de dólares para comprar una propiedad, sino que imaginen las expensas que paga una propiedad de ese valor y lo que cuesta mantener una propiedad de ese valor. Tal vez, mucha gente ignore que hacer política es caro. La política no se financia, por lo menos en la Argentina, de una manera transparente, a pesar de todos los supuestos controles que hay. Se sabe que siempre existe una financiación espuria donde hay retornos y donde no hay retornos hay dinero que no se justifica, que muchos de los aportantes aportan a campañas de políticos violando las leyes electorales, las leyes de transparencia, que el propio Estado, cuando hay un partido que es el que ejerce el rol del Estado, también se financia de manera espuria. Vengo investigando el ingreso de muchos ciudadanos que en algunos casos necesitaban un trabajo porque estaban necesitados y que han sido en estos últimos meses incorporados a alguna dependencia del Estado sin cumplir ningún requisito, sin cumplir ningún conocimiento de idoneidad para el cargo, pero donde también son de alguna manera explotados, utilizados, humillados, porque lo bueno de un trabajo, si bien el trabajar dignifica, para que ese trabajo te dignifique tenés que tener responsabilidades y esas responsabilidades tienen que tener parte del Estado que es el que contrata un sueldo digno. Bueno, esto no ocurre. Trabajadores que los hacen ir a trabajar un día o dos días por semana obviamente les van a terminar pagando lo que ellos quieran y que tienen que aceptar esas condiciones porque es eso o la nada. Bueno, un Estado que supuestamente está del lado de los que sufren, como dice el presidente, que van a mejorar el trabajo, bueno, esto así no se hace. Porque todo eso que el Estado no le da a ese trabajador contratado irregularmente con contratos basura, porque los hacen firmar contratos basura, y me extraña que tenemos un presidente abogado que lo debería saber, esto no beneficia a nadie. Entonces espero que estas cosas empiecen a cambiar, espero, ahí está, como escuchan, Lila enojada protestando por los derechos de los ciudadanos que nos dejen de tomar el pelo los políticos. Y voy a terminar brevemente esta editorial diciendo que no hay nada para festejar. Hay mucho por hacer, hay mucho por investigar, mucho por denunciar, y mucho por trabajar, pero no hay nada para festejar, ni de un lado ni del otro. Los que hoy festejan son los mismos que durante cuatro años arruinaron a la clase media, y lo único que hicieron fue duplicar y hasta triplicar los planes. Así que cuando hablan de planeros, de vagos y de todos empiecen a mirarse un poco también ustedes. Estoy realmente indignado y sorprendido, indignado con la clase política y sorprendido de que haya ciudadanos tan estúpidos que no entiendan que no hay nada para festejar.